Bueno, la idea es que nos comentes un poco qué te ha parecido el evento, quién eres, cómo te entraste del evento, por qué estás acá. Mi nombre es Máximo Zundécimos y el evento me ha parecido excelente. Creo que en la próxima oportunidad a las conferencias, después de almuerzo, un poquito más movidas, para que la gente no se pegue mucho al asiento. Pero el resto ha sido favoroso. ¿Cómo te entraste del evento? ¿Cómo hiciste para llegar? Un amigo me informó a última hora, un martes como a la nueve de la noche, y vine ahí mismo al evento. O sea, de un día para otro viajaste desde Bogotá hasta acá. Exactamente, correcto. ¿Y si llenó tus expectativas? Pues definitivamente hay temas que son muy, muy profundos y hay mucho todavía que explorar. Muchas gracias.